el ingreso de Iván Duque a la presidencia de Colombia. ¿Giró la derecha en el continente? Claro, bueno, en Colombia en específico en realidad se mantiene básicamente lo que es la derecha. En este caso tal vez se radicaliza un poco más, es decir, un poco más a la derecha incluso de lo que ya era Santos. Pero como dices, en la región sí han surgido varios gobiernos de derecha. En Chile ha recuperado Piñera, está Macri en Argentina. En Brasil Temer, bueno, vamos a ver qué pasa este año en las elecciones. En Perú también está la derecha con Vizcarra. Y bueno, hay varios países, pero por ejemplo en México se da lo contrario, ¿no? Porque va a asumir López Obrador que es en realidad de izquierda o por lo menos tiene una postura un poco más inclinada hacia la izquierda de lo que obviamente es Peña Nieto. Pero lo interesante también de hoy ha sido que claramente este es un gobierno de derecha y que los presidentes que han asistido son todos de derecha, ¿no? Excepto Evo Morales. Entonces ahí también llama la atención que, porque es una señal, ¿no? De tal vez querer entenderse, de querer tender un puente con un gobierno con el cual definitivamente no hay afinidades ideológicas. Lo percibimos así entonces, como que el presidente ha ido a esta posición para tender un puente. Porque hemos visto al presidente en posiciones de gobiernos de derecha. Yo me acuerdo, por ejemplo, al presidente Evo Morales en la posición de Sebastián Piñera. Eso no acabó bien, con ningún puente, ni mucho menos. Es cierto. No sé si esa era la intención del presidente Morales. Sí, bueno, está en todas las posesiones que obviamente él puede asistir. Pero hay una cierta intención, obviamente, porque en la diplomacia lo importante son las señales que se dan, ¿no? Y eso es una señal de buena voluntad. Pero que vamos a ver también, como bien dices, no acabó bien con Piñera y con Duque. Es posible que no acabe bien porque Duque ha sido muy duro y hoy mismo ya en su discurso ha dicho que va a ser muy duro con los gobiernos que dobleguen a sus ciudadanos y que impongan las cosas sin un respeto a la decisión de los pueblos. Entonces, hablemos primero de lo que va a ocurrir en Colombia, en el escenario colombiano, y posteriormente te voy a preguntar qué va a pasar a nivel continente y las repercusiones en Bolivia. Pero a nivel Colombia, si bien tú dices se mantiene la derecha, pero claro, se radicaliza. Y uno de los anuncios más importantes que ha hecho el flamante presidente Iván Duque durante el acto de posesión es referido al pacto de paz en el que tanto ha trabajado Juan Manuel Santos. Él ha dicho que va a aplicar algunos correctivos a este pacto. Exactamente. Ya desde la campaña ha sido muy duro con lo que se ha logrado en el acuerdo de paz porque para él ha sido muy suave, ha sido muy indulgente con los terroristas, con las FARC. Y por eso mismo él ahora quiere recuperar terreno, si se quiere, en ese sentido. Ha dicho que va a aplicar correctivos. Durante la campaña ha dicho que va a modificar el pacto de paz sin hacerlo trizas. Y es importante eso porque es el tema central de Colombia desde hace muchos años. Y bueno, vamos a ver cómo reaccionan también las FARC. Ese es el punto. Tanto le ha costado a Juan Manuel Santos lograr este acuerdo, este pacto de paz. ¿Tal vez las declaraciones de Duque podrían entorpecer este acuerdo? Eso es a lo que se arriesga y claramente Santos ha querido dejar como la máxima obra de su legado el acuerdo de paz. Entonces, y de alguna forma hay un apoyo importante en la población a lo que ha hecho Santos. En ese sentido, porque tampoco se va con muy buena nota en términos de popularidad. Pero el tema de la paz sí ha sido apoyado y bueno, vamos a ver, como bien dices, puede ser que lo entorpezca con declaraciones tan fuertes. Pero bueno, vamos a ver primero con las FARC y el otro tema es con el LN, que es el otro tema pendiente que tiene en estos temas de violencia, que son tan preocupantes y que han dominado además la política colombiana ya desde hace mucho tiempo y ha sido el principal tema en la campaña electoral. ¿O será necesario en este caso la aplicación de una mano dura? Bueno, eso es lo que ha hecho Uribe, sin duda, con mucha violencia, se ha combatido duramente. Que Uribe es precisamente de la línea de Duque. Exacto, él es el mentor de Duque y Duque va a continuar eso, ya lo ha advertido y sin duda que va a seguir así. Entonces, puede haber una reacción contraria, como dices, pero por eso mismo hay que medir los equilibrios, o sea, no radicalizar tanto la cosa como para que se destruya todo. Por eso él también ha moderado un poco el discurso, porque en un principio era más duro todavía. Habla de que no se va a permitir el indulto a los terroristas, que no se va a permitir tampoco que tengan las condiciones plenas para participar en la política, aunque ya son un partido político. Vamos a ver también cómo se hacen las leyes para restringir, en cierta forma, todos estos derechos que se les ha dado. Y bueno, principalmente el resarcimiento a las víctimas es algo que también lo ha tomado como bandera. Efectivamente. Relación de Iván Duque con gobiernos de la región. Entra Iván Duque en un momento de extrema tensión, días de extrema tensión con Venezuela. Sí. ¿Verdad? Por lo ocurrido con Nicolás Maduro, quien ha apuntado directamente como responsable de esto que él denomina un intento de atentado en su contra, él ha indicado como director responsable a Santos, a Juan Manuel Santos. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre ahora con el ingreso de Duque? ¿Sigue con esa división? ¿Sigue con esta pelea con Maduro? Naturalmente que la pelea va a continuar. Duque ya ha dicho muchas cosas en contra de Maduro. De hecho, lo ha denunciado en la Corte Penal Internacional por varios crímenes que habría cometido, entre ellos tortura. Y no la han invitado, ¿no? Ni siquiera al acto de posesión. Maduro no estaba invitado. Entonces, ahí muestras ya las primeras señales de lo que va a ser. Duque va a ser muy duro con Maduro, como ha sido también Santos, por lo menos en el último tiempo. Porque es claro también cómo el gobierno de Santos ha ido endureciendo el discurso a partir del acuerdo de paz y a partir también de que surgieron algunos gobiernos de derecha en la región. Santos ha ido endureciendo su discurso en contra de Maduro y Maduro lo ha ido acusando también de todos sus males. Entonces, efectivamente, hay una tensión muy fuerte. Pero este atentado y todo esto se produce a pocos días del cambio. Entonces, es también llamativo porque es como que ahora Maduro ataca a Santos, pero después esto va a quedar en nada. Es decir, lo acusa de algo gravísimo, de quererlo matar. Pero bueno, después tal vez nadie ya le va a pedir explicaciones porque el presidente se está yendo. Ya no es presidente. Un poco más adelante quiero también hablar de este tema, de lo ocurrido en Venezuela el fin de semana, de lo que Nicolás Maduro denuncia, ha sido un atentado en su contra, en contra de su vida y de líderes políticos de Venezuela. Un poco más adelante quiero tocar este tema, pero por ahora. Continuando con lo de Colombia. Bien, entonces tú nos explicas que Iván Duque de inicio está marcando este alejamiento, esta ruptura con el gobierno venezolano. ¿Cómo se refleja esto en Bolivia? Fiel aliado del gobierno venezolano. Claro, eso también es algo contradictorio porque va Evo Morales y muestra una señal de entendimiento, de buena vecindad, si se quiere, con Duque, al mismo tiempo que hay esta confrontación con el amigo de Evo Morales. Entonces, ahí hay una contradicción quizás, pero obviamente lo que vale en las relaciones de intereses son los intereses, en las relaciones internacionales los intereses son lo que debe primar y en ese sentido Evo Morales está buscando quizás un entendimiento, por lo menos temporal será, hasta que no cambie de postura o se radicalicen aún más las cosas. Entonces, bueno, hay mucho que decir al respecto porque, como te digo, son varios gobiernos, todos de derecha y está Evo Morales. Claro, no habría sido una falta de solidaridad con su amigo Maduro, porque algunas veces por solidaridad ellos se han alejado de organismos internacionales. Claramente, se lo podría ver así, porque Maduro también está en un aislamiento muy importante en la región, ya ningún gobierno o pocos son los gobiernos que realmente están cerca de esto o que quieren participar de la asunción, por ejemplo, del mando. Entonces, sí hay una cierta contradicción, pero bueno, no se puede criticar todavía o decir esto está muy mal, porque vamos a ver qué pasa, cómo se configuran las fuerzas respecto al tema político y si es que Bolivia logra sacar también algo de esto. O sea, uno en política internacional tiene que ver primero los intereses, después deberían estar las afinidades políticas o ideológicas, eso en segundo plano. Este gobierno efectivamente no ha priorizado eso, claramente, pero da cada cierto tiempo, como ahora, señales de este tipo, que son positivas. Uno, como digo, no podría criticarlas de antemano sin ver qué es lo que va a pasar. Bueno, lo vemos entonces como positivo. En cualquier caso, ¿cómo se encuentra actualmente nuestra relación con Colombia? ¿Tenemos mucha relación política, comercial con Colombia? Bueno, Colombia es como nuestro noveno socio comercial, le vendemos más de lo que le compramos, es decir, nuestra balanza comercial es superhabitaria. Y bueno, tenemos un comercio bastante fluido, le vendemos mucha soya, aceite de girasol, alcohol, algunos otros productos. Y ellos nos venden autopartes y también vehículos pequeños, medicamentos, alguna otra cosa. Entonces, hay una relación comercial importante que se ha dado además dentro de la comunidad andina, que es el bloque comercial al cual ambos pertenecemos. Y las relaciones con el gobierno de Santos han sido bastante tibias, diría yo, sin muchos comentarios al respecto, no muchas declaraciones de las autoridades, pero tampoco malas, es decir, tampoco han habido ataques directos o frontales como en el caso de Colombia. Y como te digo, en un principio, Santos fue muy criticado por no repudiar más duramente a Venezuela. Cuando ya consiguió el acuerdo de paz, la cosa cambió y fue endureciendo su discurso y ya atacó mucho más a Maduro. Y de hecho, hace pocos días Santos dijo, veo cerca el final de Maduro, esto ya está terminando. Y eso va a ser positivo para las relaciones de Colombia y Venezuela, eso dijo el presidente. Palabras que luego fueron utilizadas como justificativo para decir que Santos estaba detrás del atentado. Bien, es un análisis sumamente interesante y por supuesto nos deja con muchas expectativas. Habrá sido efectivamente una buena señal que el presidente Evo Morales participe de la toma de mando de Iván Duque. ¿Será este un acercamiento, una mejora de relaciones entre Colombia y Bolivia? Bueno, ojalá así sea, nos convienen las relaciones con todos los países de la región y del mundo. Le agradezco mucho a Andrés Guzmán por este análisis tan importante y siempre un gusto conversar contigo. Gracias a ti, Ismarion, como siempre, para mí un gusto. Son las 11 de la noche con 43 minutos. Permítanos hacer un paréntesis, por favor, Naira, tenemos una pausa. Así es, Mariela. Seguida estamos de retorno, como siempre, compromiso para continuar junto a todos.